¿En qué arma podemos destruir al malware? Antivirus ¿En qué arma podemos destruir al malware? ¿Cómo vamos a ver? Ya, antivirus ¿Qué dice el antivirus? Antivirus 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 ¿Qué es el antivirus? Muy bien, hemos derrotado al malware Después viene el troyano ¿En qué arma podemos destruir al troyano? ¿Saben ustedes? Desactivar al antivirus Abrir la aplicación para... Abrir la aplicación para eliminar el troyano Vamos a ver Yo creo que es desactivar al antivirus Desactivar al antivirus ¿Qué es el antivirus? Hay que usar software engrateado Engrateado Excelente Excelente Y después el phishing ¿Qué es el antivirus? Eliminar el archivo de correo Eliminar el archivo de correo Sí, ese es Eliminar el archivo de correo Eliminar el archivo de correo